Por aquí se ve otro acceso Mirad, mirad, mirad Oh, desde aquí se escucha Daniel Tengo que ser fuerte, tengo que entrar Sí, viene desde allí La voz viene desde allí, aguanta que voy Voy, voy Oh, ahí está la caja A mí le he dejado una caja, acá ven Esta caja bien, ¿lo veis? Tengo miedo que venga, eh Voy a cogerla, voy a cogerla Pero no me atrevo, eh Bueno, pues a ver, sigo aquí dentro La verdad que esto está No sé qué es esta, pero es impresionante Todo lo que hay por aquí Oh, ahí que hay ¿Qué veo allí? Chicos, chicos, chicos ¿Eh? ¿Que se vea el fondo? A ver ¿Eso qué es? Oh, ahí está la caja La me he dejado una caja, acá ven Esta caja bien, ¿qué es lo que es? Tengo miedo que venga, eh Escucho Mariela de fondo, eh Pero la verdad Que no sé qué será esta caja, eh ¿Qué es lo que pone? ¿Qué pone? ¿Qué pone? ¿Qué pone? Mantén la distancia De seguridad Oh No sé qué hacer, la verdad Aquí Encontra esta caja Y Mariela me ha dicho de fondo ¿Qué me dice? Mariela Oh Me ha dicho por la caja Voy, voy Chicos, chicos Vamos a coger Voy a cogerla Voy a cogerla Pero es que Voy a cogerla Voy a cogerla Pero no me atrevo, eh La verdad Porque me han dicho Que no sé que puede contener, eh La verdad que puede ser algo Super peligroso Pero bueno La cojo ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡.!! No sé dónde poner esta caja. Tengo que ocultarlas, tengo que ocultarlas, muy rápido. Y ahora dónde están las chuches de Mariela, dónde se las ha dejado. Pero esto tengo que esconderlo y no vaya a ser que me vea. Fijaros que pone mantén la distancia de seguridad. Madre, pero Mariela me ha dicho que la cosa es por algo, porque seguramente contiene algo muy importante dentro. Tengo que seguir buscándola por el otro lado. Quiero que no te caigan la vuelta. Por aquí hay otro acceso. Por aquí se ve otro acceso. ¡Mirad! 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 No hay nada por aquí. Vamos a ocultarla aquí en la caja y venir después por ella. ¡Mariela! ¡Oh! ¿Y de aquí se escucha de mí? Escucho, escucho. ¡Es impresionante! Por aquí tiene que haber otro acceso, ¿eh? Es muy duro, ¿eh? ¡Mariela! ¡Mamá! ¡Oh! ¿Qué se escuchó por aquí también? Está conectado con todo, chicos. Pero es que el río está muy cerca. Y el cubugudo puede venir. Tengo que entrar, chicos. Tengo que ser fuerte, tengo que entrar. es impresionante no se puede respirar ahí no puedo acceder desde aquí pero aquí hay que tener mucho cuidado porque el río está muy cerca está súper cerca y los patos recordar que los patos son los que nos guiaban hacia el cocodrilo y la verdad que el cocodrilo puede estar por cualquier de abajo de este agua por cualquier orilla de esa puede estar impresionante es donde está esa cueva que hemos descubierto ahora nueva la tenemos ahí y está muy cerca del agua está súper cerca del agua chicos no me atrevo tendré que ir a buscar otro sitio que hay por donde puedo ir pero es que el río está muy cerca y el pudro puede venir voy a buscar otra zona impresionante la verdad que no sé por dónde a ver a dónde puede estar no sé porque aquí me he metido tengo ser un poco asfixiado me he puesto la caja en la mochila llevo la caja misteriosa que me he encontrado no sé qué contendrá la verdad pero necesito un sitio seguro para abrirla donde no me vayan a coger bueno 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 vamos a acceder por aquí a ver qué nos encontramos tengo que tener mucho cuidado que esto resbala muchísimo guau fijaros chicos ufff por ahí por donde se accede hacia abajo eh hacia ah eso que es mira eso que es ah oh guau mirad chicos ah hay una rata muerta que le habrá pegado un mordisco el cocodrilo guau fijaros guau qué pena impresionante habrá salido de ahí de su casa mirad 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 tiene que estar muy cerca eh el cocodrilo tiene que estar cerca por aquí eh uff a ver a ver a ver uff no me atrevo eh uff 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 a ver por qué a ver a ver a ver impresionante uff uff a ver a ver el que estoy viendo uff que se ve me puede aparecer por cualquier momento eh por cualquier momento me puede aparecer uff me tiene mucho cuidado he escuchado otra vez uff te escucho te escucho cerca uff a ver a ver allí hay algo allí hay algo eh a ver a ver a ver a ver que será que será la verdad que tengo muchísimo miedo eh esto está totalmente terrorífico uff 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 estas son las trampas que hay puesta que pone para cazarnos uff mira 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 eh impresionante lo que hay ahí dentro eh le ponen ahí la comida del cebo eh ahí donde tiene puesta la comida para cazar al cocodrilo eh y allí hay otra allí se ve otra completamente fijaros está hecha yo no sé con qué está hecha pero con trozos de le ponen piedra le ponen alambres y ahí dentro es donde le ponen el cebo para intentar de cazarlo uff y aquí se va a parar a ver también eh bueno me tengo que ir para otra zona porque por aquí creo que no está eh no la veo uff 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 hay algo entre las ramas hay algo negro eh ahí está ahí está ahí hay algo que parece que ha venido a la trampa eh parece que ha venido a la trampa algo eh uff 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 no sé qué es lo que era eh era no sé qué es lo que era eh era una pantera negra o era algo eh uff 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 este lugar parece no muy seguro eh para abrir la caja que tengo aquí en la mochila eh tengo que buscar otro lugar mas seguro hmm uff de nuevo escuchando de nuevo uff 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 Chicos, la verdad, que los patos vuelven a estar aquí, ¿eh? Mira, mira, mira. Pero es que desde allí el río está muy cerca, ¿eh? Este pato me estaba indicando algo, ¿eh? Algo me quiere decir, ¿eh? Creo, ¿eh? Pero no me lleva hacia allí, ¿eh? Me está llevando hacia otro lado, ¿eh? Este no era. Era de un color marrón, chicos. ¡Va por allí! ¡Va por allí! ¡Se está yendo! ¡Se está alejando! Tengo que ir por ahí. Voy. Tengo que encontrar un chiquis seguro para abrir la caja. Tengo miedo de que me vea abriendo la caja. Tengo que subir. ¿Qué parece? ¿Qué parece que hay un sitio? ¿Esto parece? Aquí parece que estoy seguro para abrir la caja. Voy a abrirla. Tengo que abrirla porque creo que en el interior de la caja se esconde la salvación de Mariela, chicos. Pero me pincha esto. La linterna. Tengo que abrirla, rápido. Pero está súper fuerte. Conseguí liberarme. El cocodrilo me tenía atrapada. Y mi papá, chicos. Y mi papá, chicos. Lo tengo que encontrar. Se lleva de la caja misteriosa. Espero que no la abra. No sé con qué han pegado esto. Ya he conseguido abrirla. Una. ¿Qué viene? ¿Esto qué es? Corre, corre. Corre, la cuerpo. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Se me ha caído. ¿Esto qué es? La linterna de mi padre. Chicos, esta es la linterna de mi padre. Tiene que estar muy cerca. Tengo que encontrarlo. Me pica. Me pican la pierna muchísimo. ¿Qué es lo que tengo? Yo tengo la pierna. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Estas son... Estas son pelotas tóxicas. Chicos, me están picando. Me las tengo que evitar. Son pelotas tóxicas. Que se te meten. Me están pudiendo. Tengo que encontrar. Tengo que encontrar algún sitio donde me pueda esconder. La verdad. Porque tengo que abrir. Por aquí. Por aquí tiene que haber algún sitio. ¿Papá? ¿Qué? Escucho a Mariela. ¿Papá? ¿Mariela? La estoy escuchando, chicos. La estoy escuchando muy cerca. ¿Papá? ¿Papá? Cuidado con la caja. Cuidado con la caja. ¿Papá? La estoy escuchando, chicos. Chicos, chicos. No encuentro a mi padre. Tengo que encontrarlo porque estoy muy cansada. Antes de que abra la caja misteriosa. Si no, si no... ¡Oh, Dios mío! Bueno, bueno. Tengo que encontrar un sitio seguro, chicos. Por aquí. Por aquí parece. Por aquí. A ver. Y por aquí. Ah, ah, ah. Voy a... Por aquí. Quiero decir, tiene que haber algo. Aquí. Ahí abajo. Creo que hay una casa. Por ahí. Me voy a meter ahí. Voy, voy, voy. Creo que aquí, aquí estoy oculto. Chicos, creo que aquí. Aquí espero. Aquí espero que no me vea. Me voy a esconder aquí. Voy a abrirla. Voy a abrirla. Esto se mueve. Ya sé qué tengo aquí atrás. Que se mueve mucho. Voy a abrirla ahora. Voy a abrirla. Tengo que abrirla. Se mueve mucho. Está súper pegada. Fatality. Tibete. Stupi. Oye. Tengo que abrirla. Tengo que abrirla a phone. Bajo. Bien. Accamento. Tengo que abrirla. Tengo que abrirla. Esa. Segunda. Tengo que abrirla. , Tengo que abrirlo. Boa. Gracias.